No estoy de acuerdo con el uso del pitillo porque es un contaminante, o sea, para la preparación de dicho pitillo hay que usar muchos químicos y por ende afecta al ambiente. No estoy de acuerdo con el uso del pitillo porque considero que este, como todos los elementos desechables, han causado un gran impacto negativo en el medio ambiente. Pues yo no estoy de acuerdo con el uso del pitillo porque, primero que todo, se demora mucho tiempo para deteriorarse, no, como 100 años para descomponerse. No estoy de acuerdo con el uso del pitillo porque me parece que es un elemento creado por el ser humano como consumismo y por el hecho de ser un polímero, creo que afecta directamente al medio ambiente. ¿Y tú qué piensas? Déjanos tus comentarios y busquemos entre todos una solución.